Y a la vez, dar un consejo más que todo a la población para que los nuevos políticos no lleven al país de esa forma, de esa manera. Los perjudicados acá somos todos los moquehuanos, mayormente los sileños. Fíjate, el sueño de Martín, tantas veces que hemos conversado, es el tren binacional. La repotenciación del puerto de Hilo, que en las últimas conversaciones que tuvimos me dijo que en su debido momento iba a venir el presidente de Bolivia e iba a determinar que el país de Bolivia no quería salir ni por Tana ni por Arequipa, sino por el puerto de Hilo. Y se estaba pensando en repotenciar el puerto con más de 1.500, 1.700 millones de dólares. Se pensaba hacer el tren a La Paz, que por lo menos es una inversión de 20.000 millones, que iba a favorecer a toda la región de Moquegua. Para, en un tiempo no muy lejano, nosotros hacer, rescatar la zona franca industrial, porque nosotros tenemos embarque y desembarque. Pero, sin embargo, los moquehuanos no se dan cuenta de esto, de que teniendo una persona que tiene sartén por el mango hoy en día, pues nos vemos perjudicados hasta posiblemente frustrados y con el temor de que todo esto quede ahí encima del escritorio, porque políticamente ya están viendo cómo se manejan estas cosas. Yo, te soy sincero, la persona que quiere servir al país a veces le cortan las alas y no se dan cuenta de estos tipos del Fujimorato o de Azul Popular, estos vulgares congresistas que no le hacen daño a Vizcarra, le hacen daño al Perú. Recuerdo perfectamente cuando Martín Vizcarra le dejó a este inútil del gobierno regional en el caso de Plaza B, encima de la mesa, que ya se había entregado el terreno. Sin embargo, este señor no quería dar, bueno, para que inicie la obra. Demoró, creo, cuatro o cinco meses, porque quería que le den la plata. Según distancia, en el caso del hospital, fue paralizado por más de un año. Otras situaciones, en la construcción de la sede del propio gobierno regional, retrasado un año, porque también quería que le den el dinero. En el caso de Chilota-Chincune, igual, año y medio de postergación. En el caso de, ¿cómo se llama de acá? Del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua, con inversión de más de 76 millones de soles, igualito paralizado por la falta de un, me refiero, saneamiento de un terreno. Las lomas de hilo, 260 millones. Las centrales hidroeléctricas, 300 millones, que era un crédito jica del gobierno japonés, un crédito blando. Y más de 1.600 millones en juego, ¿qué dejó Vizcarra para este bruto que tenemos de gobernador? Quiero indicarte que sí, de acuerdo a la interpelación, y de acuerdo al descargo de las 83 preguntas que hizo Martín Vizcarra, como ministro de Vivienda y Construcción, y también de acuerdo a las intervenciones, principalmente de los congresistas de Fuerza Popular, y de otras bancadas, por cierto, es de que había una situación de un equilibrio casi en la balanza. Algunos opinaban, un 50% indicaban, bueno, que se debe, más o menos, que ha habido ahí una supuesta malversación, que ha habido una situación de aprovechamiento, y que, por sobre todo, debería, en otras palabras, darle la censura. Y otros que indicaban, no, que es un proyecto de gran envergadura, que va a ser el desarrollo para la región Cusco, y que por muchos años este proyecto de Chinchero tenía que salir adelante, y que no se podía truncar, porque el Perú debería seguir avanzando. Frente a esta conyuntura y este equilibrio en la balanza... Y tira y jale, ¿no? Y el tira y jale, y algunos ya excesos, inclusive de dar opiniones en contra del, en este caso del ministro de Vivienda, entonces vemos de que él ya, esperando ya, que el día martes se requiere la situación de, ya la interpelación definitiva, donde él tiene que ir a la Controlaría de la República para dar el informe que ha tenido, y frente a algunas otras acciones es de que, bueno, el día de hoy escuchamos, pues, que el ministro de Vivienda, el ingeniero Martín Vizcarra, hizo la renuncia respectiva ante el presidente de la República, y, bueno, esta fue aceptada, ¿no? Entonces nosotros consideramos que, como Moquehuano, y también él, que es Moquehuano de acá, de la tierra, consideramos que su decisión, que él ha tomado, consideramos que, desde todo punto de vista, él sabe por qué lo hace, pero que, sin embargo, consideramos de que el informe de Controlaría seguramente va a tomar una decisión para posteriormente continuar con los procesos sobre este proyecto de Chincheros. Como Moquehuano. Y, en segundo lugar, lamentamos realmente que en el Congreso de la República la clase política realmente esté haciendo, yo diría, politiquería criolla. Claro que, naturalmente, no es nada tampoco de, este, admirarse de ello, porque finalmente cada grupo defiende sus propios intereses, intereses políticos y intereses económicos, fundamentalmente, ¿no? Y, en ese entender, definitivamente es una disputa, realmente, este, ante este proyecto que estaba en marcha, quién saca mejor ventaja, ¿no? O a quién favorece. Yo creo que es el fondo. ¿Cree usted que se adelantó a una posible censura? Eh, yo creo, no, no, yo creo que estaba acantado, ¿no? O sea, el fujimorismo estaba esperando, como bien lo dijeron, ¿no? Estaba esperando el informe de la Controlaría General, pero, ya, también había adelantado, ya, este, día que llegué, ya, por la noche, decían que ya la Controlaría era ratificada con las observaciones en el proyecto y el contrato, y, por consiguiente, entonces, eso no más esperar el fujimorismo, y luego iba a ir la censura. Y yo pienso que tampoco, en algún momento yo lo dije, de que Fuerza Popular, los congresistas de Fuerza Popular, no tienen la solvencia moral, ¿no? de interpelar o censurar, por ejemplo, a un ministro, por ejemplo, de las características de Martín Vizcana, ¿no? Al margen de las diferencias que yo pueda tener. Pero, yo creo que será uno de los más visibles, vamos a decir, voceros del actual gobierno, y también uno de los mejores técnicos que tiene este gobierno. Y, particularmente, como reitero, es que, a nivel de la región Moquegua, a nivel de los provincialos, realmente, yo diría, es un maltrato, ¿no? Un maltrato fundamentalmente del centralismo olivario. Claro, lo que sorprende también es que a esto, se han sumado al apoyo de la interpelación los congresistas del Frente Amplio y el APRA. ¿Cómo se tomó eso en cuenta? Hay una concepción equivocada de hacer política en el país. Piensan que con satanizar, piensan con estigmatizar, piensan que con perseguir, piensan que con adjetivar a determinados liderazgos, pueden crecer. Y eso no es así. Yo estoy seguro que en estos momentos el país tiene otra apreciación, porque no han visto el trabajo que ha desarrollado el ingeniero Vizcarra. Y también, probablemente, creo que hay un referente, si no es, vamos a decir, de las mejores gestiones, por lo menos es una gestión que ha demostrado aquí en la región Moquegua, bajo su conducción. Entonces, la opinión nacional tiene otro concepto, entiendo, de él. ¿Un paso al costado era por dignidad? Definitivamente. Yo tampoco lo permitiría, por ejemplo, que los fujimoristas o los congresistas de fuerza popular nos censuraran. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad moral ni la solvencia moral que el país requiere.